Liliana, yo aquí con Rocky Hernández. Rocky, vas a pelear por un título en México. ¿Cómo se siente traer al campeón a tu territorio y tenerlo ahí enfrente de ti? Pues más que nada agradecido con la empresa Mindroom que me ha estado apoyando, a mi equipo de trabajo, a mi manager Héctor Fernández de Córdoba, a mi papá Ramón Hernández, y aquí a Dilex y a Keiko Roma por estar en el equipo. Es una gran responsabilidad, creo que es una parte de beneficio, pero también de responsabilidad que el campeón venga a casa. ¿Sientes más presión ahora que él va a tu casa en vez de que si lo hubieras peleado aquí en los Estados Unidos? Hasta cierto punto sí, pero también eso lo agarro de motivación, porque va a estar mi gente en México, va a estar ahí presente, y más que nada pues va a estar mi esposa y mis hijos que pues a ellos le dediqué y les prometí ese cinturón. Ahora, Shaggy Foster tiene un estilo que es más táctico, le gusta moverse. Tú, todos te conocen por tus knockouts, ¿verdad? Entonces, ¿qué ajustes vas a hacer para poderlo atrapar a él en esa trampa tuya? No, puede decir que haciendo combinaciones arriba y abajo, y pues la presión es estar sobre de él, sobre de él y no dejarlo hacer su estilo y que sobresalga más el mío. Ahora, tenías unos problemas con Probellum, ¿no? Pero, háblanos de qué tuvo que pasar para que tú volvieras a pelear ahí con Metro. No, puedo decir que las redes sociales son muy importantes para bien o para mal. Cuando hicimos público a mi situación, mucha gente me empezó a ayudar compartiéndolo, mucha gente importante, y pues llegó un momento donde yo creo que Probellum dijo, mejor hay que arreglar esto. Lo arreglamos de una manera muy cordial, por una llamada, y dijimos que no estábamos contentos, y me dieron la oportunidad, me dieron mi release, y pues muy contento porque de ahí vino la parte de con quién firmábamos, éramos ya gente libre, y pues la mejor opción fue Matchroom. Ahora, con Oshaki Foster, ¿cuál crees que es el oponente que has tenido que te ha entrenado más al tipo de estilo de él? No, pues yo creo que ahorita los sparring que he estado haciendo, he estado haciendo, sparring con muchos peleadores muy fuertes, zurdos y derechos, para que no nos sorprenda de ninguna manera, y pues yo creo que ese va a ser el mejor entrenamiento, ¿no? Y viéndote tu estilo, viéndote que tienes unos puños de piedra, ¿piensas que vas a tratar de depender de tu poder, o vas a tratar también de primero boxearlo, intentarlo un poco? No, pues ahora sí que como se vaya dando poco a poco, también no puedo decir que voy a hacer puntos, ¿no? Si se da la oportunidad de ir a cazarlo, pues adelante, y creo que esta va a ser una prueba muy dura y muy marcada en mi carrera, porque de aquí se van a ver muchas cosas. Ahora, él le ganó el título a Rey Vargas. ¿Qué calificación le darías a Vargas en esa pelea? ¿Y estudiaste algo que Vargas tal vez no hizo que tú piensas, yo puedo hacer esto? No, pues la calificación no podría decirlo, porque la verdad es un peleador de respeto, fue campeón mundial en pluma, y cosas que a lo mejor él quería hacer, pero no le pudo por su distancia, es entrar al intercambio y tener un poquito de ventaja. Yo creo que tenemos ventaja nosotros, porque estamos un poquito más bajos, y pues por dentro vamos a estar atacando. Ahora, el septiembre 30, casi un mes antes de tu pelea, pelea Canelo contra el Charlo, ¿a quién crees que, a quién es tu favorito o quién crees que va a ganar esa pelea? No, pues yo creo una pelea bien difícil, de unos estilos similar a mi situación, uno es un poquito más fajador, Canelo, otro es más estilista, pero va a ser una gran pelea, yo creo que, y esperemos, y vamos con el mexicano, ¿no? Ahora, dile a los fans, ¿dónde te pueden seguir, y que pongan en The Zone, octubre 28, para ver tu pelea? Sí, pues a toda la gente en mi Instagram, estoy como arrobaerockiernandez, yo en bajo oficial, en mi Facebook estoy como Eduardo Rocky Hernández, y pues no se pierdan la pelea, este 28 de octubre por The Zone, va a ser una pelea muy importante, y primero de ellos vamos a trabajar muy fuerte, para que el 28 de octubre, México tenga un nuevo campeón mundial. Para que digan, and the new. And the new. Ok, muchas gracias Rocky.